Es insuperable, es insuperable y gracias a Dios que... En un video que circula en redes podemos ver a Lucía Méndez dando una entrevista y diciendo Que si yo hago un proyecto soy protagónica o no soy. Comentó que hay proyectos donde hay dos protagonistas que pueden ser una primera actriz y una actriz joven que en ese caso no le molestaría y puso por ejemplo la telenovela Amores Verdaderos. Entonces un reportero le preguntó si era para mantener el estatus de diva. Lucía respondió que no pero que lo merece por la trayectoria que tiene y que si en los últimos tiempos solo se ha dedicado a hacer música lo ha hecho de manera protagónica. En redes sus palabras provocaron diversas burlas como estas pues se va a quedar como en el concierto de Madonna, sentada, esperando y con razón ya no sale en nada.